Parece bien, seguimos con esta recorrida que hemos iniciado ya desde las 8 de la mañana cuando arrancó Arriba, gente. A ver, a ver, a ver, a ver, esa imagen, William, contanos en dónde es que te encontrás. Bueno, buenos días nuevamente. Nos encontramos en Puntas de Don Carlos, en el límite con India Muerta. India Muerta en su momento fue un lugar muy importante a nivel de la jurisdicción policial, el control policial tenía mucho que ver aquí, muy cerquita de donde nos encontramos en esta escuela rural, a unos 20 kilómetros aproximadamente de la capital departamental, para que se ubique la gente rumbo a las Cano. Estamos sobre la ruta 15 en esta escuela, que ya es una escuela histórica porque ya tiene más de 100 años, en el 2014 cumplió justamente los 100 años. En este momento vamos a conversar con una maestra que está haciendo su primer día en esta escuela, por lo cual, bueno, no tiene mucho conocimiento de la historia, más allá de lo que se ha podido informar, pero sí nos ha recibido muy amablemente, lo cual agradecemos mucho. Maestra, maestra, un poco para que nos cuente de cuántos niños vienen a esta escuela y la característica de la misma, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos acá seis niños, dos varones y cuatro niñas de todos los grados, de inicial, de primero, segundo, tercero, cuarto y después de sexto. Bueno, y bueno, son de acá, de familias de la zona. Son productores rurales, me decía también de la forestación, que la forestación ha arraigado población en la parte rural, acá en esta zona. Ah, sí, en esta zona hay muchas forestales y sí, son gente vinculada a ese tipo de producción. Usted es una maestra ya con, siendo joven, pero ya con una vasta experiencia en trabajar en distintas escuelas. Me decía que usted ha trabajado en las escuelas urbanas y, bueno, y esta experiencia en la escuela rural. ¿Cuál es la diferencia, maestra? Bueno, primero el multigrado que uno tiene en las escuelas rurales, también este, el, el, como el apego que tiene la gente a la escuela, este, la cercanía que uno tiene con las familias. Es muy distinto el, por más que se acerquen y todo eso, uno tiene como más contacto con la familia en el medio rural, ya que por la población tan, tan poquita que tenemos, este, siempre se termina acercando. Y uno muchas veces tiene que pedir ayuda para determinada cosa a las familias, entonces como que se crea un vínculo más familiar. Bueno, y acá no tiene dificultad con el distanciamiento, ya que estamos hablando de seis alumnos para todo un salón. Sí, no, y además el salón es grande. Este, no hay dificultades en ese aspecto. Obviamente se mantienen todas las medidas de higiene, alcohol en gel, lavado de manos, bueno, todas esas cosas. Otro hecho que nos llamó la atención es que pudimos observar el ingreso de una niña proveniente de Argentina. Los padres, hace pocos meses, se vinieron de ese país y se radicaron justamente en la zona rural y querían este tipo de educación. Sí, este, le queda, digamos, relativamente cerca esta escuela y este, y parece, y también la madre me había comentado que había ido a una escuela rural en Argentina, entonces le gustaba este tipo de propuesta. Este tipo de experiencia de trabajar con niños extranjeros, ella la vio en La Paloma, me decía. Sí, tuve algún niño, pero ya tenía la experiencia de algún año anterior, este, ya habiendo estado en una escuela urbana, digamos. Bueno, ¿y cómo es la vida de una maestra en la zona rural? ¿Cómo se trabaja con lo que es también la parte de quienes hacen la limpieza? O sea, acá dan el almuerzo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, sí, se da el almuerzo, hacemos actividades fuera, digamos, fuera me refiero a actividades de huerta, actividades, digamos, como un aula expandida saliendo hacia afuera en el salón, digamos. Tratando de utilizar la naturaleza como un medio para aprender también. Maestra, muchísimas gracias y muy amable por habernos atendido en este primer día de clase. Bueno, de nada, a las órdenes. Bien, compañeros, hasta aquí esta experiencia de estar compartiendo con los niños de la zona rural su primer día de clase. Podemos contarles que, bueno, que lamentablemente no se autorizó por parte de la inspección de primaria de Arrocha ingresar con nuestras cámaras a la escuela. Pero quisiera contarles la dedicación que esta maestra puso para recibir a estos niños adornando el salón. Bueno, la prolijidad con la que está esta escuela realmente es digna de destacarla justamente para este trabajo que hacen estos maestros en zonas rurales, muchas veces en forma solitaria y, como decía, con la colaboración de los padres. Era algo que nosotros, bueno, queríamos resaltar antes de terminar esta nota porque realmente vale la pena. Bueno, muy bien. Qué lindo. Es la otra parte, ¿no?, de este día. El comienzo de los niños, pero también el comienzo de los docentes. El entusiasmo, el compromiso, sin lugar a dudas, que está presente en todo el país. Quien también fue a la escuela fue Alexis en Rivera, estuvo con la vacunación, ahora se fue a la escuela. Así que le damos paso adelante, Alexis. Bien, tratamos de cumplir, tratamos de cumplir. En nuestro caso, en la ciudad de Tranquera, allá a la escuela 124, le mandamos un saludo a todos los maestros y a toda la gente que está en la escuela allá en la ciudad de Tranquera. Ahora nosotros nos venimos a la escuela número 1, al complejo educativo, escuela 1, escuela 2, 147, escuela 105, y nos acompaña la maestra directora Serrana Dos Santos. Hace instantes la inspectora departamental estuvo por acá, tuvo que salir recorriendo el interior del departamento y Serrana nos está recibiendo en esta mañana. Maestra, gracias por recibirnos y, bueno, vemos los chicos hoy. Mucha alegría en la escuela. Sí, buenos días. Bueno, gracias a ustedes. Quiero decir, la verdad que un día muy especial, un día esperado por todos nosotros y por los niños y por las familias. ¿Cómo ha sido este primer día con todo esto de mayor presencialidad? ¿Cuáles han sido los números? ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿Cuál es el balance al promediar la mañana? Bien, nos organizamos en dos entradas. La entrada principal, el primer ciclo, y por la entrada del portón lateral, el segundo ciclo. Bueno, visitando todas las clases en compañía de la subdirectora, vimos que el 95% de los niños concurrieron hoy. Hablamos de un altísimo porcentaje. Un altísimo porcentaje. Nosotros estuvimos trabajando durante los días administrativos, organizando los salones para tener en cuenta, ¿verdad? Los protocolos en lo que tiene que ver con el distanciamiento. Y fueron organizados de manera de poder recibir la totalidad de los niños en cada clase. Hablamos de lo que tiene que ver con los docentes, toda la parte de sanidad. ¿Cómo se ha manejado también en los días previos y ahora? Bien, contemplando toda la normativa que tiene que ver con los protocolos sanitarios, ¿verdad? El tapabocas, el distanciamiento, el uso de alcohol en gel, la limpieza en los salones y en los corredores. Los recreos, como tú podrás ver ahora, están divididos en sectores. Maestros con grupos pequeños en cada sector, disfrutando del recreo al aire libre con sus niños. Así que podemos hablar de un primer día con total normalidad y dentro de lo que se preveía. Exactamente. Total normalidad porque los niños concurrieron, contentos, felices y podemos hablar de casi la totalidad en el turno matutino. ¿Cuánto cambia eso de lo que fue el 2020? Totalmente. Totalmente, sí. Ya recibirlos a todos y no tener que subdividirlos en grupos es una gran satisfacción. Gracias, maestra. Gracias a ustedes por todo y un excelente año para todos nosotros. Bien, para complementar, en Rivera, en todo el departamento, solamente dos centros. El 155, que es un jardín infante, y el 143, en Bichadero, son los únicos dos que hoy no pudieron abrir su puerta a raíz de casos positivos de COVID, que se aguarda además el hisopado en el restante. Los docentes fueron los únicos dos centros que no abrieron su puerta en lo que tiene que ver con primaria en la jornada de hoy.